Yo, 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 empiezan Pero fluyeron y el pelado ya lo cambiaron Empezó a cantar y a encontrar la realidad Y el lado del rap, él se empezó a influenciar rap Consciencia otra vez que es la demencia Que el pelado, bien influenciado en las calles Otra vez le ha cantado Y otra vez la cuarta, tal vez, que le han relatado Yo, 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 sigo por aquí Todos los días caminando por aquí Sigo pasando, yo relato como un real MC Todo lo que veo y lo que me parece a hit chingas Y dealer se ven por allí Relatando como un real MC Yo, todo lo que cuento es real No nos venimos a mentir, esto es la realidad Gente que se viene a parchar Solamente dealer queriendo jibariar Puros pegaditos, puros pegaditos Que quieren vender y más caros van a ofrecer Llegan hasta acá y se fueron de puro placer Se montan de puro energía, de pura energía Y de pura diga, pues montan la plata Y esa es mi saliva Que a veces se cansa, pero sigo en la rima Pues estoy medio loco y sigo con mi esgrima Niau, 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 que te tiro los lances Relatando todo lo que pasa en mi barrio Que pase lo que pase Que aquí seguiremos todo el día Relatando con mera alegría, con mera humildad Lo que pasa en el día a día La mera de chicas que llegan ya De los barrios más bajos La mera humildad a intentar subsistir A intentar conseguir su pan Y lo único que hacen es jibariar Por mi morro, por mi ciudad Por mi ciudad blanca, miseria Ya, 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 ya Hay tantas cosas que están pasando Muchas rivalidades que están fitteando Pues sin embargo, todo el mundo quiere llegar Y el pedazo de empezar a monopolizar Pues sin embargo hay tanta gente Está complicado y tal vez no es el demente La pista se me acaba pero yo no soy consecuente Votando tantas cosas que quiero yo desnarrar No importa que esta vaina se me vaya a apagar Hay tantas palabras precivas para seguir cantando Y con el freestyle yo voy improvisando